La novela Corta las batallas en el desierto, escrita por José Emilio Pacheco en el año de 1980, es una obra muy popular de la literatura mexicana. La razón de su fama es su brevedad, su facilidad de lectura y el trasfondo social que despliega. Efectivamente, este libro resulta muy fácil de leer para todo aquel que nació en México, o que conoce a fondo su cultura. No así para los lectores extranjeros, que naturalmente desconocen la jerga utilizada en el libro, y no están familiarizados con el entorno. La traducción de esta obra literaria a cualquier idioma extranjero, tendría que apoyarse en una gran cantidad de notas a pie de página. Y más aún, cualquier versión castellana, destinada a venderse en España o América del Sur, debería ser una edición comentada. Porque la peculiaridad de este libro, no sólo radica en su colorida prosa. La cual incluye expresiones populares, anglicismos, marcas comerciales, y onomatopeyas. Sino que además despliega una técnica narrativa que se propone reproducir fielmente el lenguaje oral. Para lograr este propósito, el autor omite los guiones, los signos de interrogación, los signos de admiración y las comillas, con la finalidad de reproducir textualmente los modismos en el habla. Vaya, no es que José Emilio Pacheco haya inventado esta licenciosa modalidad del género posmoderno, Julio Cortázar ya escribía así, y Roberto Bolaño haría lo propio. No olvidemos que la posmodernidad es la época de la licencia. Todo puede ser escrito. En cuanto al argumento, se ha dicho que esta popular novela constituye la añoranza de un lugar y una época que jamás regresará. Y se refiere concretamente a la Ciudad de México de los años 50. Con sus pachucos, sus boleros, sus películas y sus antiguas casas de estilo colonial. Vestigios que fueron demolidos para dar paso a una dudosa modernidad, impuesta por el novedoso modelo norteamericano de la posguerra. Sin embargo, nosotros creemos que la mayor virtud de esta historia, se encuentra en su atinada crítica, a la moralidad ejercida por las familias de la época. Sus malentendidos valores religiosos, también debieron ser demolidos como las casonas de la colonia Roma. Por desgracia los cimientos de esta moral torcida, aún permanecen firmes en una buena parte de la sociedad. El niño Carlos, protagonista de esta novela, se enamora inocentemente de Mariana, la joven madre de su mejor amigo. Por vez primera, experimenta un sentimiento de amor, distinto al que siente por su madre o por su mascota. Sin embargo, en lugar de que su ternura sea canalizada en pro de una sana educación sentimental, sus padres le acusan de una precoz y libidinosa perversión. Para ellos, el comportamiento de su pequeño hijo amerita una urgente confesión religiosa. Y aunque usted no lo crea, también una evaluación psiquiátrica. El lector descubrirá que este exagerado temor a lo pecaminoso, proviene de la promiscuidad doméstica en la que ya vivían los miembros de la familia. El padre adúltero que mantiene una casa chica. El hermano mayor, violador en potencia que acosa salvajemente a la empleada doméstica. Y finalmente Isabel la hermana, que experimenta sus primeros escarceos sexuales con un desafortunado pretendiente que termina siendo salvajemente golpeado por el padre y el hermano. Por esa razón es la madre, temerosa de que ocurra una situación incestuosa, decide que el niño Carlos de 8 años también se ha convertido en un peligro. Y por lo tanto necesita ser perdonado por la iglesia, y curado por la ciencia médica. Y las contradicciones no acaban aquí. Ante el desastre moral creado por los que viven bajo su techo, la provinciana madre decide que la culpa proviene de personas ajenas a su familia. Entonces es la ciudad de México repleta de gente pobre e ignorante, la que ha contaminado a sus hijos. Y descarga especial furia contra las mujeres, despidiendo a la empleada, desterrando a su hija, y desacreditando a Mariana, por ser, según ella, una impúdica provocadora. Con estos elementos llegamos a la siguiente conclusión. Lo que corrompe a Carlos no es su despertar romántico, sino la idea de moral que impera en su familia. Si realizamos una segunda lectura del desenlace, nos daremos cuenta de que la narración final no representa una tragedia propiamente dicha, sino más bien un desengaño producto de la imaginación, o quizás la exageración de los infantes. Los hechos narrados no especifican que en realidad haya tenido lugar el fallecimiento de la señora Mariana. Lo único que está claro, es la precaria situación del niño Rosales, que habiendo sido un escolar como cualquier otro, ahora se dedica a vender goma de mascar en la calle. Carlos no es el único personaje que sufre un desengaño. También los sufre Rosales, que desde niño tiene que enfrentar la vida. También los sufre la propia Mariana, que es utilizada sexualmente por un poderoso funcionario. También su hermana Isabel, que ha sido separada de su familia. Y también su amigo Jim, quien a palabras de la madre de Carlos, es solo un pobre niño bastardo. En este conflicto los afectados son exclusivamente los niños y las mujeres. Mientras que los hombres, padres de familia, jóvenes promiscuos y políticos con poder, continúan libremente dando rienda suelta a sus deseos. Las batallas en el desierto, es una brillante radiografía del disfuncional modelo familiar del pasado. Un modelo que aún no ha sido superado, pero que el escritor José Emilio Pacheco, logró diagnosticar brillantemente. Narrativa Clásica 19 y 20 es un proyecto cultural que se sostiene gracias a su donativo. Si la información que acaba de escucharle ha sido de utilidad, usted puede hacer una donación. Busque abajo en la descripción de este vídeo, el enlace a nuestra cuenta de Paypal. Ingrese, escriba la cantidad que desea transferir, haga clic en la opción enviar pago, y listo. Esperamos seguir contando con su preferencia. Guión de Guillermo Castro. Voces de Concepción, Miguel y Enrique. Muchas gracias y hasta el próximo programa.